Continuando con este tema, en el Centro de Rehabilitación Social de Mujeres del Inca, en Quito, también se cumple con esta jornada electoral. Cientos de mujeres sin sentencia ejercen su derecho al voto. Dos días antes del 23 de febrero, los hombres y mujeres en condición de presos, pero sin sentencia ejecutoriada, tuvieron la oportunidad de ser parte del proceso electoral que elige dignidades seccionales en todo el país. La cooperación entre las autoridades electorales, las del Ministerio de Justicia y del Registro Civil, ha servido para el correcto desarrollo de esto. Están registrados 5.698 electores a nivel nacional, de personas privadas de la libertad, de las cuales 4.986 son hombres y 712 son mujeres. Hemos instalado 57 juntas receptoras de voto entre los 54 centros de rehabilitación social a nivel nacional. Solo en Pichincha, 385 personas privadas de libertad o PPLs están empadronadas para votar. Y en la cárcel de mujeres del Inca, donde se efectuó el acto inaugural del proceso, 48 ciudadanas se acercaron a cumplir con este derecho. Contamos con el resguardo de la policía, tanto para el traslado de los paquetes electorales, desde la delegación provincial de Pichincha hacia los diferentes centros de rehabilitación de la provincia. Las mesas de votación se conforman por dos PPLs y un representante del Consejo Electoral. Esta jornada especial de votación culmina a las 17 horas, luego de lo cual las urnas y demás material electoral, como actas, son trasladados desde los diferentes centros de rehabilitación a las delegaciones electorales de cada provincia. Pero el escrutinio y el conteo se lo realiza luego de las 17 horas del próximo 23 de febrero. La votación de los PPLs además cuenta con la participación de los delegados de las misiones de observación. Santiago Villaseña, Itelerama Noticias.